Hola y bienvenidos a una vez más al canal, soy José Miguel y aquí estamos en un vídeo donde os voy a informar, y va a ser muy rápido, de que ya tenemos fecha confirmada para el evento navideño de Overwatch. El día 13 a las 7 de la tarde, hora española, vamos a poder disfrutar del evento navideño, de su modo de juego especial y de las nuevas skins que nos van a ofrecer. Por el tuit que nos han enseñado nuestros compañeros community managers de las cuentas de Overwatch en Twitter, parece que vamos a tener el mapa de King's Row actualizado estilo navidad, así que va a estar muy interesante, os lo pongo aquí por en pantalla así un ratito, para que podáis ver lo mínimo de la animación, porque la verdad que se ve muy poquito, y de todos los mapas que hay me parece el más indicado para llevar el rollo navideño. A ser una ciudad anglosajona me parece más conveniente que Nepal, por ejemplo, que la Antártida donde no viviría nadie, o que por ejemplo, bueno, Hollywood sí que podría. En Ilios no pegaría nada, absolutamente. Lo he dicho, el día 13 a las 7 de la tarde, hora española, confirmamos el evento de Navidad. A lo mejor se anticipa al servidor de pruebas, pero eso no es seguro. Muchas gracias a todos por haber estado aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!